Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort. Yo soy Adrián Palma, saludándote como todas las tardes, invitándote a que me acompañes la próxima media hora, donde compartiremos temas que seguramente resultarán de tu interés. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre los beneficios de dormir bien y cómo se ven reflejados en nuestra piel. También sobre el estrés oxidativo y te diremos cómo cambiar la impresión que los demás puedan tener de ti. Muy buena tarde, bienvenidos. Iniciamos esto de Zona de Confort. El dormir adecuadamente y descansar hace bien para la piel. Dormir bien no solo es descansar. El sueño es una actividad imprescindible para que tengamos un mejor desempeño, ya que mientras dormimos, nuestras funciones físicas y mentales se restauran. Pero además de esto, el dormir bien ayuda mucho a nuestra piel, pues el sueño funciona como un cosmético infalible para la epidermis. Nada refresca tanto la piel, ni pone tal brillo en los ojos como una noche de buen sueño. Las desveladas o el insomnio, en cambio, producen sombras, arrugas y ojeras que ningún cosmético es capaz de disimular. ¿Pero cuántas horas se recomienda dormir? Bueno, lo ideal serían ocho horas, aunque puede variar según las actividades de cada quien. ¿Pero qué pasa si no duermo bien? O sea, menos de seis horas. Además de afectar la piel, puede afectarnos de manera que podemos volvernos agresivos, olvidadizos, con tendencia a la irratibilidad, disminución de nuestro rendimiento intelectual y físico, así como somnolencia excesiva durante el día. Zona de reflexión ¿Cómo cambiar la impresión que tienen los demás de mí? Es válido tener la convicción de que no importa lo que los demás opinan de uno, pero lo cierto es que una mala reputación es algo que se puede formar en segundos y arruinar el camino hacia nuestros objetivos. Si quieres saber cómo eres percibido por los demás, lo mejor que puedes hacer es preguntar a alguien de confianza acerca de los comentarios que ha escuchado sobre tu persona. La concepción que tienen los demás de ti puede estar errada, pero antes de gastar tiempo y energía confrontándolos, defendiéndote o quejándote, es preferible que busques la forma de hacerles cambiar de opinión. Ten en cuenta que siempre la primera impresión es la más duradera. Es perezoso. Si crees que los demás piensan esto de ti, pide más responsabilidades y supera cualquier exigencia y fecha límite. No importa qué tan cansado u ocupado te sientas, debes dar la imagen de que te esfuerzas aún más. Si quieres que los demás vean tu esfuerzo y eficacia, no es necesario ser soberbio. Sé siempre agradecido y reconoce el esfuerzo o la ayuda de los demás. No te apoyes o recuestes sobre la primera pared que encuentres. No subas los pies al escritorio. Al llegar al trabajo muestra toda la energía que tienes para brindar a la empresa. Debes contrarrestar con entusiasmo y predisposición cualquier indicio que pueda ser interpretado como pereza. Si lo que creen es que eres poco profesional, sé cortés, muéstrate respetuoso y agradecido y los demás no tendrán otra opción que manejarse de la misma manera. Además, de esta forma, no habrá manera de que te juzguen erróneamente. No estés a la defensiva. Cuando recibes alguna crítica o una devolución de algún compañero, intenta escucharlos, aunque estés en desacuerdo. Saber escuchar no quiere decir aceptar. Mantenerte abierto a comentarios y a críticas constructivas. Esto es un signo de madurez y profesionalismo. Antes de decir una palabra, piénsalo dos veces. De esta forma evitarás arrepentimientos y, en especial, malos momentos. No importa qué tan furioso te encuentres o si la persona con la que discutes lo está buscando. Debes mantenerte tranquilo y estar siempre consciente de con quién, dónde y cuándo estás hablando. Debes vestirte de forma adecuada y comportarte con buenos modales. Mantente al tanto de las políticas internas de la empresa a este respecto y siempre preparado para reuniones con jefes o superiores y asegúrate de que tu lugar de trabajo se vea impecable. ¿Le gusta hacerse el gracioso o se hace el payaso? Si bien es importante hacer del trabajo algo placentero, aún más importante es poner la debida atención en lo que se está haciendo. Pasar de intentar hacer más ameno el trabajo en equipo para empezar a distraer a tus colegas con bromas y anécdotas, además de dificultar el trabajo, puede convertirte en el bufón de la oficina. Habrá mucho tiempo luego del trabajo para reunirse y pasar un buen momento. Si notas que tus compañeros te presionan a divertirlos, puedes cortésmente invitar a alguien más a hacer alguna broma y luego retomar el trabajo resaltando que eso es lo más adecuado para ese momento. Es bueno aprender a tener una mirada profesional del lugar del trabajo y esto no significa que no pueda ser un lugar confortable, sino que hay un momento para cada cosa. Puede ser placentero la realización de un trabajo bien hecho y sentir que tenemos la capacidad necesaria para hacer ameno cada momento de nuestra vida, trabajando con creatividad y satisfacción. Es preferible mantener tu vida personal al margen del trabajo. Esto forma parte de mantener una actitud profesional que tú y tus compañeros agradecerán a la hora de realizar un trabajo satisfactorio, haciendo un paréntesis en su vida privada para lograr un desempeño eficiente. ¿Sólo le interesan las fiestas? Evita contar cuándo has bebido la noche anterior y a qué hora te has acostado. No bebas alcohol en el horario de oficina y trata de comportarte de forma apropiada durante los eventos sociales de tu trabajo. En lugar de un mero momento de diversión, considera las reuniones después del trabajo como una buena oportunidad para hacer contactos, proponer ideas y concretar proyectos. Es en estas ocasiones que muchas veces surgen los mejores negocios. Es un machista. No es necesario que los demás sepan de tus conquistas. No importa que los dos se sientan atraídos. La oficina no es el lugar para una conquista amorosa, sea tu superior, compañera o una cliente. No hagas chistes machistas o acerca de sexo y desde luego evita entrar a sitios de pornografía cuando estés en el trabajo. Es impuntual. Levántate temprano para ser el primero en la oficina. Sé realista con tu agenda y siempre considera un margen de error. Tránsito pesado, avería en el auto o no encuentras las llaves. Entre cita y cita tienes que desplazarte y al menos caminar. Considera estos minutos a la hora de organizar tu agenda. Ser impuntual es considerado por muchos una falta de respeto porque estás disponiendo del tiempo de los demás. Planea con antelación todas las actividades que tienes que realizar. Para asegurarte de ser puntual, exagera con los tiempos que te llevará cada una. Si te organizas con cuidado, podrás entregar los trabajos antes de la fecha prevista sin importar qué contratiempos te encuentres. Sé puntual, no importa qué excusa tengas. Debes estar dispuesto a ser productivo desde el momento en que llegas a la oficina. Es poco ético. Si quieres hacer algo que va en contra de tu sentido de integridad, reflexiónalo profundamente y si sigues pensando de la misma forma, niégate a hacerlo. Esto, además de brindarte cierta reputación, te hará sentir mejor contigo mismo. Es muy individualista. Conoce los nombres de tus compañeros, esfuérzate por saber algo de ellos y de sus intereses. No critiques cada idea que salga de ellos y siempre da el beneficio de la duda. Siempre ofrece ayuda a tus compañeros y felicítalos cuando el trabajo está bien hecho. Cuando tus superiores oigan de tus colegas lo reconfortante que es trabajar contigo, te verán como el líder que han estado buscando. Ten un orden de prioridades. Aunque lo que piensen de ti sea o no correcto, lo que tus colegas piensen puede afectar tu carrera. Pregúntale a alguien de tu confianza acerca de los comentarios. Tu objetivo debe ser cambiar los comentarios negativos por unos positivos. Los puntos antecitados no servirán de nada si tú te pones a la defensiva. Cuando intentes cambiar la opinión de los demás mediante acciones, no es que estés admitiendo que lo que decían era cierto, sino que les estás brindando otro punto de vista. De modo que no es cuestión de cambiar tu persona. Debes ser sincero contigo mismo y congruente con tus acciones y creencias. Es momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, sugerencias, opiniones. Puedes hacerlo a través de las dos líneas telefónicas en cabina 3122-4200 o 3122-4266. Si lo prefieres, escríbenos a la cuenta de correo zonadeconfort.mx. ¡Gracias!